Por decisión del Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de Oisbar, con funciones de conocimiento, 40 meses de prisión deberá purgar el médico Carlos Arturo Montero Araujo, integrante de la OIE extinta Junta de Calificación Regional Cesar, por los fraudes en los que incurrió a través del llamado cartel de las pensiones, según el cual fue defraudado en más de 100 mil millones de pesos las arcas de los fondos de pensiones nacionales y del sistema financiero. El galeno recibió una rebaja de pena al declararse culpable del delito de peculado por apropiación en concurso homogéneo y sucesivo, del cual fue acusado por la Fiscalía basado en la teoría de que recibía dinero de manera constante y permanente entre el año 2016 y 2018, a cambio de efectuar varios ilícitos que permitieron la estafa al sistema pensional. Según las investigaciones, como miembro de la Junta Regional de Calificaciones de Invalidez del Cesar, Montero y otros profesionales de la salud ofrecían servicios para adelantar pensiones con maniobras fraudulentas como certificaciones de invalidez por enfermedad común, la mayoría de ellos por problemas mentales. El objetivo de la defraudación no iba dirigido solo contra los fondos pensionales, sino que alcanzaba el sistema financiero. Por esta investigación también son procesados varios profesionales del derecho, trabajadores de la empresa minera Drummond, Prodeco y Cerrejón, entre otras personas. Entre otras disposiciones del juzgado, se ordenó su captura inmediata a fin de que quede a disposición del INPEC para que cumpla la sentencia en una cárcel. No obstante, la decisión fue apelada y por ello el Tribunal Superior de la Sala Penal deberá resolver la medida en segunda instancia.